Rosa Chamorro, encantada de tenerte en H50 Digital Policial. Tenemos que decir que es la presidenta de Héroes de Cuatro Patas, que es una asociación que busca hogar para los perros jubilados de las unidades caninas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. ¿Es así, Rosa? Pues sí, efectivamente. Para eso estamos, para ayudar a las unidades, a estos perros, y bueno, pues para también difundir su labor y que llegue a la mayor gente posible. Rosa, ¿quién está detrás de Héroes de Cuatro Patas? Bueno, pues detrás está un grupo de policías nacionales que un día decidimos juntarnos para dar una salida a estos perros, porque en España no hay ninguna legislación aún, que esperamos que la haya algún día, para regular la situación de estos perros que después de tanto tiempo trabajando, pues quedan un poco, ¿no?, como en el limbo, ¿no? Y bueno, pues decidimos crear la asociación y con ayuda de un grupo de voluntarios civiles, pues bueno, sacamos adelante como podemos todo esto, ¿no? Pero son cuerpos de seguridad y del Estado que están en activo o solamente participa gente que está en inactividad? No, no, en principio nosotros estamos en activo, los que formamos, digamos, la junta directiva, ¿no?, el cogollo de la asociación y, bueno, pues luego ya todo aquel que quiera ayudarnos y que se preste, bueno, pues también tenemos el grupo de voluntarios civiles y también compañeros, ¿no? ¿Cómo surge y cuándo el querer formar esta asociación, Rosa? Bueno, pues la idea surgió en enero del 2015, que es cuando fundamos la asociación y, bueno, pues nosotros teníamos contacto, los que la formamos, pues un poco por tema de ayudar a otras protectoras y, bueno, pues nos conocíamos por eso, ¿no? Y, bueno, pues un día nos planteamos la pregunta de qué ocurría con estos perros una vez que terminaba su labor y, bueno, pues no vimos, la verdad, nada muy claro. No nos dan muchas salidas y, bueno, pues nosotros decidimos, pues, crear esta asociación para ayudar también a los guías y a las unidades, ¿no?, porque de ellos dependía también dónde fuera a acabar el perro y su futuro y, bueno, consideramos, pues, que es un trabajo añadido a lo que ellos tienen que hacer y queríamos que no se preocuparan de sobremanera, que nosotros encargarnos y quitarles un poco ese peso y buscar una familia y, sobre todo, muy importante, hacer un seguimiento del animal, pues, para ver que realmente está bien, ¿no? Y que las familias que lo tienen, pues, también, que no acabe en un sitio que no sea el más adecuado para él. Claro, imagino que ese es un trabajo obligado de cada protectora de los animales, el llevar el seguimiento de estos agentes para saber, bueno, pues, uno lo puede dar en las mejores condiciones, pero nunca sabemos qué puede pasar. Imagino, pues, que ese seguimiento es algo, como te decía, obligado para saber que el agente ya jubilado sigue estando bien. Claro, claro, es súper importante. Ya no solo buscar familia, porque, bueno, eso sí es importante, claro que sí, pero, bueno, luego saber que todo va bien y que no va a acabar en otro sitio que no es el que nosotros hemos buscado, ¿no? Y, bueno, pues, también para dar un poco de apoyo a las familias, porque, bueno, que no son perros, cualquier perro, que son perros que han estado trabajando y, bueno, pues, hay algunas familias, pues, que a lo mejor necesitan un tipo de apoyo, consejos, en fin, todo lo que ellos necesiten, nosotros, pues, vamos a estar ahí dándoles cobertura, ¿no? Y que no se sientan solos ni ellos ni el perro, ¿no? Que no se sientan que están abandonados a su suerte. Claro, eso te iba a preguntar. Imagino, Rosa, bajo mi desconocimiento, que estos perros necesitan algún cuidado especial. Bueno, en realidad, en conjunto, si miras el conjunto, no. Pero, bueno, sí que hay algunos, pues, que, pues, su trabajo, su carácter, pues, a lo mejor sí que necesitan un trato un poco más especial, pues, en el sentido que puedan tener, necesiten mayor actividad o necesiten un mayor control en ciertas cosas. Pero, bueno, en general, pues, bueno, se suelen adaptar muy bien. También son perros que luego, a pesar de haber estado trabajando, pues, adaptan muy bien a la vida familiar y al día a día. Pero, bueno, sí que hay casos, pues, a lo mejor que hay perros, pero como en todo, ¿no? Hay perros a lo mejor que son un poco más complicados y, bueno, pues, nos gusta estar, pues, ahí con la familia, pues, si surge cualquier problema o cualquier tema que haya que solucionar, pues, estar con ellos, claro. Porque hablamos de unas razas determinadas, imagino. Bueno, por lo que yo he estado viendo, no cualquier raza de perro puede ser un agente de policía. Son razas específicas. Bueno, cada vez se van introduciendo más razas, ¿no? Sí que es verdad, bueno, pues, que hay algunas que no terminan de encajar, pues, porque se buscan una serie de características en estos perros que hay determinadas razas, pues, que no lo tienen, ¿no? Pero, bueno, sí predomina el pastor alemán, el pastor de la Gamalinoa, que es un perro de trabajo, pues, puro y duro, ¿no? Pero, bueno, sí que es verdad que cada vez se van introduciendo más razas porque ya no depende tanto de la raza, sino del instinto que tenga el animal de caza y presa. Entonces, bueno, pues, hay perros que a lo mejor son mestizos y que sirven también para el trabajo, ¿no? Rosa, a mí se me viene a la mente el preguntarte imagínate que yo soy una persona que te está escuchando y estoy en la duda de si adoptar a un agente jubilado o no porque se me ponen muchas sabas por delante, ¿no? El decir eso, me imagino que la mayoría de gente pensará es un animal mayor, le queda poquita vida, es cuando uno se encariña con el animal y vamos a tener, pues, eso, ¿no? Un espacio muy reducido de tiempo para poder cuidarnos el uno al otro. ¿Cuáles son las, como te lo explico, la motivación para decirle a la gente, adopta un perro de estos? Bueno, pues, fundamentalmente es devolverles todo lo que han hecho por nosotros, ¿no? Porque estamos en deuda con ellos, ellos han estado trabajando por nuestra seguridad, han estado salvando vidas durante la mayor parte de su tiempo y, bueno, pues, dejarles, digamos, entre comillas, abandonados ahora mismo, que abandonados no están, ¿no? Pero, bueno, que mejor que con una familia, ¿no? Que hay que pensar también en ser un poquito altruistas y, bueno, que eso tampoco se sabe lo que va a durar. Hay perros que luego los han adoptado pensando que no iba a aguantar mucho y luego aguantan baños. Luego también, pues, algún perro joven también tenemos. Porque tenga algún problema de salud o algún problema de actitud en el trabajo, ¿no? Pero, bueno, sobre todo eso, que nos toca ahora devolverles, pues, el favor que ellos nos han hecho. Pues sí, en eso te doy toda la razón, Rosa. ¿Ellos necesitan algún espacio específico para ellos? Es decir, ¿una persona normal en un piso de 70 metros, 80 metros lo puede tener o necesitan otro tipo de ambiente? Bueno, pues, eso va en función de cómo sea el perro. Es decir, de su carácter. Nosotros hemos dado una adopción a perros en piso, hemos dado perros a una adopción en casas. En fin, nosotros lo que hacemos es valorar el perfil de la familia, acordarle al perro, ¿no? Es decir, pues, si un perro necesita más espacio porque está más nervioso, bueno, pues, buscamos, evidentemente, casas que tengan un jardín. No le vamos a meter un piso, ¿no? Pero, bueno, luego hay otro tipo de perros que no necesitan eso y que perfectamente se han amoldado un piso. Entonces, eso siempre nosotros lo vamos a estudiar y vamos a darle a esa familia al perro que les vaya a encajar, ¿no? Claro, porque hablamos de perros que en su trabajo han tenido muchísima actividad. Han tenido que entrenar mucho, han tenido que físicamente, pues, trabajar muchísimo. Y imagino que ellos, una vez que se jubilan, siguen necesitando esa actividad para estar bien. No, no necesariamente. Es lo que te comento, pues, que depende del carácter del perro. Si son perros, ¿por qué? Pues, su carácter y el tipo de raza. Pues, necesitan más actividad. Pues, buscamos familias que se la vayan a dar, ¿no? Pues, que salgan al campo, que hagan deporte, que salgan muchas veces a la calle, ¿no? Pero, pues, que luego hay otro tipo de perros que no necesitan tanta actividad. Ellos, una vez que se jubilan y terminan su trabajo, terminan su entrenamiento y, digamos, que pasa a ser un perro normal y corriente como cualquier otro. Como una persona mayor que cumple 65 años y quiere descansar. Claro, exactamente. Sí que es verdad, pues, que hay algunos que siguen siendo muy activos porque son perros fuertes y tienen energía y están muy bien de salud. Y, entonces, bueno, pues, a esos hay que buscarles una familia, pues, que siga dándoles ese tipo de actividad, ¿no? Pero, vamos, por lo general, ellos saltan perfectamente y desconectan de su vida anterior enseguida. ¿Cómo son los trámites, Rosa? ¿Y qué cuantía económica, si la hay, que lo desconozco, es la que habría que abonar para tener un animal de estos? Bueno, nosotros no cobramos nada por los trámites, no por la adopción. Nosotros lo que hacemos es, bueno, pues, publicamos en redes los perros que tenemos, ¿no? Y ya, pues, la gente interesada nos escribe, les respondemos con una serie de documentos, pues, un protocolo para que ellos entiendan cómo funciona, una serie de recomendaciones, pues, digamos que cómo prepararles si realmente están, quieren adoptar un perro de esos. O, bueno, pues, lo han hecho un poco pensando a lo loco. Y, bueno, pues, ya luego un cuestionario con una serie de preguntas, pues, para nosotros ya ver qué tipo de perro les puede encajar. Y, bueno, pues, si son personas que están capacitadas y listas para tener estos perros, ¿no? Y, bueno, pues, ya una vez que nosotros seleccionamos los que son válidos, pues, se les hace una entrevista personal y, nada, pues, si todo va bien, pues, ya ellos irían a recoger al perro donde estuviera, en la unidad que estuviera. Entonces, en términos generales, estamos hablando de que todo el mundo o casi todo el mundo puede adoptar a un agente canino. Sí, en principio esa es la idea, ¿no? Que cualquiera pueda, siempre que reúnan los requisitos que nosotros pedimos y que el perro necesita, pues, sin problema. Nosotros no queremos dar perros para que sigan trabajando ni queremos que estén en fincas guardando, sino que ellos pasen, bueno, pues, a su jubilación, pues, como cualquier otro perro que viva con una familia, ¿no? Entonces, bueno, pues, mientras que reúnan esos requisitos que nosotros pedimos, pues, cualquiera puede ser válido. ¿Cuáles son los apoyos que tenéis, Rosa? Porque imagino que esta es una parte fundamental para que una asociación, para que una protectora pueda salir adelante. Yo por ahí leía algo sobre una cerveza, una edición especial para héroes de cuatro patas. Sí, bueno, esa es una de las acciones que realizamos, evidentemente, bueno, apoyo a nivel institucional, económico, actualmente no tenemos. Entonces, bueno, pues, tenemos que buscarlo, digamos, en el ámbito privado, recibimos, pues, donativos de particulares, vendemos merchandising y, bueno, pues, luego tenemos ciertas empresas que nos apoyan, como es Dejemos Huella de Bayer, que, bueno, pues, hacemos un, entre otras cosas, hacemos un calendario solidario todos los años con personajes, bueno, conocidos y famosos. Y, bueno, pues, luego Top Plus también nos hace donativos, nos está patrocinando también Royal Canin, bueno, pues, tenemos que buscarnos un poco, dar las vueltas, ¿no?, y hacer acción de ese tipo, como el de la cerveza, bueno, pues, que 1270 hizo una edición especial con, bueno, pues, con nuestra perra Vespa en la etiqueta y, bueno, pues, parte de los beneficios es para nosotros. Entonces, sí que, en ese sentido, nos tenemos que mover bastante porque, bueno, pues, tenemos perros en residencia, con tratamientos en el veterinario, tenemos que realizar a veces operaciones y, bueno, pues, eso hay que sacarlo de algún sitio. Imagino, Rosa, que alguien nos esté escuchando y le hemos tocado el corazoncito, sobre todo con esas palabras que has dicho, que son animales que nos han ayudado, que nos han salvado la vida en muchas ocasiones y no a nosotros, seguramente a alguien muy cercano y habrá gente, pues, que diga, no tengo la posibilidad de hacerme cargo de un agente canino, pero sí quiero ayudar. ¿Cómo lo pueden hacer? Bueno, pues, a través de nuestra página, tenemos una página web que es, aparte de la nuestra que tenemos, de Héroes de Cuatro Patas, es adoptanjubilado.org, ahí, bueno, pues, se puede adquirir merchandising, se pueden hacer donativos, y, bueno, pues, todo lo que económicamente quiera aportar. Luego, también hay personas, pues, que a lo mejor lo pueden aportar económicamente, pero que sí que te apoyan de otra manera, ¿no? Pues, empresas, tenemos una gestoría que ellos nos llevan todas las cuentas de manera totalmente altruista. Tenemos un fotógrafo que es también de manera altruista. En fin, bueno, pues, hay personas que deciden, ellos, aportar su trabajo, ¿no?, para ayudar a la asociación. Entonces, todo lo que sea para sumar, puede ser bienvenido, claro. Qué bonito que es contar con todo ese apoyo y qué importante, además de bonito. Rosa, no sé si nos ha quedado algo por decir, algo que tú quieras decir sobre los agentes caninos o alguna información importante para la gente que nos está escuchando y la gente que nos estará leyendo en H50 Digital Policial. Bueno, pues, importante todo, ¿no? Pero, bueno, sí me gustaría resaltar que seguimos un poco luchando porque en España se crea una ley que regule la situación de estos perros, ¿no? Y que no tengamos que existir asociaciones como nosotros para poderles buscar un futuro, ¿no? Que sea algo institucional y que esté regulado y, bueno, pues, eso es lo que nosotros seguimos luchando, ¿no? Para que esto sea algo que no tenga que llevar una asociación, que tenga que subsistir como puede, sino que tengan asegurado su futuro porque no es capricho utilizar estos perros, sino que estos perros llegan donde el ser humano no es capaz de llegar, ¿no? Entonces, los necesitamos y si los necesitamos, pues, tenemos que concienciarnos y tenerlos lo mejor posible tanto durante su vida de trabajo como por su vida de jubilados. El otro día estaba leyendo yo un poquito de información vuestra y estaba viendo eso, que habías solicitado ante la ONU la declaración del Día Mundial del Perro del Trabajo que se llama, con el hashtag ponía dile al mundo lo que valgo. Bueno, sí, bueno, surgió un poco la idea para dar un poco de difusión, ¿no? Y de, bueno, pues, digamos que aunque se fuera simbólicamente a agradecerlo, pero, bueno, es verdad que la cosa fue un poco más allá y, bueno, a través del Ministerio de Asuntos Exteriores pues pudimos viajar a la ONU para presentar nuestro trabajo y, bueno, también nos reunimos en su momento con el Ministro de Interior que, bueno, pues, para comentarle este tema de la ley, ¿qué le parecía? La verdad es que le pareció bastante bien, se iniciaron conversaciones, pero, bueno, ya sabes que aquí los cambios de gobierno son bastante constantes y no conseguimos nunca avanzar, ¿no? Porque cuando parece que avanzamos en algo pues se paraliza, ¿no? Y, bueno, pero nosotros seguimos esperando la ocasión para que esto pueda avanzar, ¿no? Que no es un capricho, vamos, que es no ya el Día Mundial, sino que lo que queremos es que realmente se regule. Ojalá, ojalá y se consiga, Rosa. Desde aquí os mando todo mi apoyo, toda mi fuerza y le ponemos voz a todo eso que vosotros estéis haciendo tan importante. Rosa, te tengo que despedir, pero no sin antes preguntarse por Elco, que nos rompió el corazón. Elco, el perrito de los geo, ¿no? Exacto. Sí, bueno, pues Elco, la verdad es que ya está bien. Fue un susto, ¿no? Porque, bueno, es una situación que nadie se espera y, por suerte, no llegó a más. Él le trató de manera veterinaria y, bueno, pues nos comentaron que en principio si él no tenía ningún problema de trauma que hubiera podido ocasionarle esa situación, pues él iba a seguir trabajando. Y, bueno, pues en principio va a ser así, ¿no? Que él está bien y si todo sigue su curso como está ahora, pues él va a seguir trabajando. O sea, que en principio todo bien. Qué ganas de verlo. Tenemos que decirle a los oyentes que Elco es un agente policial, un perrito policial que se interpuso entre la escopeta de un hombre y entre sus compañeros humanos recibiendo un disparo que iba para ellos y que gracias a Elco ese disparo no llegó a sus compañeros. Pues Rosa, muchísimas gracias por estar con nosotros en este 50 Digital Policial. Espero lo que te he dicho antes. Te enviamos toda nuestra fuerza desde aquí, que todo se cumpla y para lo que necesites puedes contar con nosotros. Pues muchas gracias a vosotros porque, bueno, pues siempre todo tipo de medios que nos puedan ayudar a difundir y llegar cuanto más gente mejor, que se conozca no solo nuestra labor, sino la que hacen ellos, ¿no? Los perros y los guías. Pues lo agradecemos muchísimo porque es que es fundamental. Es una ayuda que tenemos también extra y que nos viene fenomenal. Así que muchas gracias. A ti siempre, Rosa. Hasta muy pronto. Venga, hasta luego. Gracias. 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 Gracias.